Wendy Guevara y Nicola Porchela ya viven juntos en la CDMX, así luce la casa por dentro. Poncho de Nigris mostró que tiene una gran amistad con Nicola Porchela y Wendy Guevara, pues hace unos días, a través de su canal de YouTube, el modelo mostró en detalle el nuevo hogar de sus excompañeros de la Casa de los Famosos México. El conductor regiomontano solo mostró algunos aspectos del nuevo hogar de Nicola y Wendy. El conductor primero saludó a la influencer, quien estaba arreglándose con ayuda de un peinador y un maquillista para asistir a los TikTok Awards 2024. Al entrar a la casa, se puede ver una gran sala en color blanco con una pantalla gigante. En esa misma área se encuentra una pequeña barra. Posteriormente, Poncho de Nigris mostró el comedor, la lavandería y la cocina. La mayoría de la casa está decorada con varias pinturas, que llamaron la atención de Nigris. Al subir al primer piso de la casa, entró al cuarto de Nicola, el cual el peruano también estaba arreglando para el evento. La habitación de Porchela tiene una cama matrimonial, una pantalla grande, además de un retrato de su hijo y una repisa exclusiva para sus tenis. Nicola Porchela confesó que entre él y Wendy eligieron los cuadros y otros detalles de la casa. Después, Poncho de Nigris pasó al cuarto de Wendy Guevara, el cual está pintado de color rosa y varios detalles del mismo color. Además, esta habitación cuenta con un baño privado. Poncho destacó que para entrar al cuarto de la influencer se necesita la huella digital, algo que sin duda llamó la atención. Hasta el momento se desconoce la ubicación exacta de la casa de Wendy Guevara y Nicola Porchela, pero también se pudo ver que cuenta con un gran patio para poder meter sus autos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.